Música ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que yo estoy ahí? ¿No hay que ir para allá? ¿No lo ve? Sí, José, sí. Vale. Ahí veo el busón. Ahí? Ahí veo hasta acá. ¿Qué te responde a la esterita? ¿Qué te responde a la esterita? Sí, así es. ¿Qué te responde a la esterita? Sí, así es. Esta está bloqueada, ¿cierto? Esta está bloqueada. No, pero está. Apaguen a la luz del fondo. Tiene solo riscos. ¿Qué te dice ahora que te... No hacia adentro, o... Pero no te descata nada. ¿Vas a la mitad? Ni nada. Ni nada. No te descansen. No te acercas. No te arrepios. No te escores. No te acercas. No te acercas. No te acercas. No te acercas. No. ¿Vas a ir en las acertas? No. Hay que ir para las acertas. Bueno, esto es para todos los lobos, esta editorial que estamos haciendo, que es una editorial que tiene especial, porque estamos haciendo exactamente qué? Estamos haciendo lo que se nos da la gana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!